Listo, ánimo, equipo 1, a ver que hay aquí que está aquí, a ver, Manuel Ocate, Salvador Ocate, Ángel Iván, Ángel Iván, Ángel Iván, Ángel Iván, equipo 2, Ángel López, Adrián Manuel Moreno, Marcos Moura, Adrián, Adrián Loyer, Adrián Rodríguez, Ecuador,Tú Torres, Ricky Urbano, Patrick Lusi, Kelsa, Diana Martínez, ese tipo de dos. Troces, te trajo toda esta lucha, la Huracán, Fernando Camilo, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.